Cerro Maco Cerro Maco tiene dos áreas de producción. Una área que queda en la vereda del Bongal, queda en las laderas del Cerro de Maco, ahí se cultiva el café. En esa área se hace la parte de despulpado del café. Nosotros acá hacemos el proceso de trillado. Después que el café está trillado, nosotros lo tostamos, posteriormente lo molemos. Lo empacamos en diferentes bolsas, unas de 250 gramos y otras de 500 gramos. Ya los campesinos que cultivan el café en el Cerro de Maco viven en otras circunstancias. Ya hay una oportunidad de vender los productos, una vitrina de sus productos. En Cerro Maco encuentras un café con un alto estándar de calidad. Es un café orgánico. Eso lo hace que tenga unas características especiales porque es cultivado en los Montes de María. Hoy los Montes de María respiran un aroma de paz y de café.